Hola caminantes de las tierras infinitas, hoy nos vamos a sumergir en Alien Romulus, la nueva entrega de la icónica franquicia Alien que intenta regresar a las raíces de la serie después de los tropezones que fueron Prometheus y Alien Covenant. Prepárense porque este film está repleto de referencias y guiños a lo largo de la saga. Vamos a desmenuzar los mejores easter eggs y conexiones ocultas que hacen que Alien Romulus sea un verdadero festín para los fans. Yo soy Gigi y te invito a adentrarte en la oscuridad de la saga de Alien. Empecemos con algo muy emocionante, Alien Romulus nos trae un vínculo directo con el primer Alien. La película nos muestra los restos destrozados de la Nostromo, la nave espacial que conocimos en la película original de 1979. Este descubrimiento no solo es un guiño nostálgico, sino que también juega un papel crucial en la historia de Alien Romulus, uniendo la primera película con la última entrega. Para refrescar la memoria, la Nostromo era una nave minera que al investigar una baliza de socorro en el espacio profundo, desató toda la serie de eventos que conocemos en el universo Alien. En Aliens, ya supimos que Ripley fue recuperado después de muchos años, pero Alien Romulus confirma que la Nostromo fue destruida 20 años antes de los eventos de esta nueva película. A pesar de su autodestrucción, el xenomorfo logró sobrevivir entre los escombros y fue encontrado por Weyland Yutani. Esta conexión es esencial para establecer el contexto de Alien Romulus y nos recuerda cuánto de la trama se entrelaza con el pasado. Otra referencia interesante se encuentra al principio de la película, con las lecturas de la computadora en la nave rastreadora. Aquí se menciona a la IA de la Nostromo, conocida como Mutur o Madre. Aunque ha pasado un tiempo y la versión que vemos ahora es la 9000 en lugar de la 6000 de la Nostromo, el guiño es claro y apreciado por los fans de la serie. ¿Recuerdan las picanas eléctricas de Alien? Brett las usó contra el alienígena después de la muerte de Kane. En Alien Romulus vemos una picana similar utilizada por Weyland Yutani en un intento fallido de controlar a los alienígenas a bordo de la estación espacial. También es un guiño al videojuego Alien Isolation, que nos permitió usar armas similares. Ahora hablemos de Rook, uno de los personajes más intrigantes de Alien Romulus. Rook es una clara referencia a Ash, el androide de Alien, interpretado por Ian Hall. Al igual que Ash, Rook tiene un papel crucial y oscuro, asegurándose de que el suelo derivado del ADN del xenomorfo se ha sacado de la estación a toda costa. Este personaje, interpretado por Daniel Betts, refleja la apariencia y la voz de Ash, creando una sensación de continuidad con la película original. La similitud no es casualidad, ya que en el universo de Alien, ambos pertenecen a la misma línea robótica. Lo fascinante de Rook es cómo reescribe parte de la narrativa de la serie, inclinándose hacia la perspectiva de Alien en lugar de Aliens. Rook hace hincapié en que el xenomorfo no es simplemente un insecto, sino un organismo increíblemente inteligente y formidable. Esto se resalta cuando Andy bajo la influencia de Rook menciona que la criatura está poniendo una trampa, una estrategia para incitar a los personajes a abrir una puerta para salvar a Kay. Una vez que Rook es redescubierto y reactivado, revela una gran parte de la historia detrás de las sustancias del xenomorfo. Entre las revelaciones, se confirma que solo hubo un sobreviviente del Anostromo, vinculando a la compañía Wayland Yutani con los eventos de la primera película. Una breve toma del monitor muestra un archivo personal de Lambert interpretada por Veronica Catwright, quien fue una de las miembros de la tripulación del Anostromo. Aunque Lambert sobrevivió, una parte importante de la película fue finalmente asesinada por el xenomorfo mientras intentaba llegar a la cápsula de escape. El motivo de la búsqueda de Wayland Yutani entre los restos de la Nostromo se revela. Están buscando algo que les ayude a localizar al indígena, y la fortuna les sonríe cuando encuentran al xenomorfo que Ripley lanzó fuera de la esclusa de aire del Narcissus al final de la primera película. Incluso podemos ver que la criatura aún tiene el arpón incrustado en el pecho. Un detalle que los fans de la saga reconocerán al instante. El diseño original del xenomorfo que apareció en el libro de arte de H.R. Giger, el Necronom Kong, también hace una aparición. La huella en el capullo donde Wayland Yutani encuentra al alienígena es muy parecida al dibujo original que inspiró la criatura en la primera película. Sigamos con la referencia que nos lleva de vuelta Prometheus. En la película, Rook menciona que esta criatura alienígena es algo que han estado buscando desde que recibieron los archivos Prometheus. Para los que no lo recuerdan, la misión de Prometheus en 2012 fue impulsada por Peter Wayland, el fundador de la compañía, quien buscaba la inmortalidad. Aunque Peter murió con su búsqueda, la compañía continuó su investigación y los científicos a bordo de la estación espacial Renaissance descifraron el código. En esencia, la compañía ha estado tras esta criatura desde el fracaso de Prometheus, buscando al xenomorfo expulsado de la Nostrom. Una de las revelaciones más impactantes de Alien Romulus es que la compañía no está buscando al organismo como un arma biológica. En realidad, desean aplicar ingeniería inversa para encontrar la cepa Prometheus, que podría otorgar inmortalidad al homo sapiens, el último deseo de Wayland. La muestra apreciada que Rook lleva es en realidad una forma de la sustancia viscosa negra de Prometheus, que anteriormente transformó a varios científicos en monstruos y después de varias generaciones de rápida gestación, produjo una versión del xenomorfo dentro del vientre de un ingeniero. Aunque esta sustancia no es exactamente la misma que vimos en las películas anteriores, su conexión con los precursores del xenomorfo es evidente. La película refuerza esta conexión entre los eventos dispares de la franquicia. Un momento realmente grotesco y memorable ocurre cuando KM Trombulus utiliza la sustancia viscosa negra con la esperanza de salvar su vida y la de su hijo no nacido. Lo que sucede es una transformación violenta y grotesca. Su bebé se convierte en una abominación híbrida de humano, xenomorfo e ingeniero de Prometheus. Esta criatura nace de una manera brutal, en una escena que recuerda a la cesárea en Prometheus. Aquí se sugiere que Wayland Yutani sigue jugando con fuerzas que están más allá de su comprensión, y que los creadores prohibieron, resultando en una deformación del rostro de Dios, el ingeniero, mezclado con el horror del xenomorfo. El monstruo híbrido que K da a luz también hace eco de la infame criatura Newborn de Alien Resurrection. En la película de 1997, el clon de Ellen Ripley da a luz una mezcla de ADN humano y xenomorfo. Aunque el híbrido de Romulus no está avanzado como Ripley 8, sigue resaltando la persistencia de Wayland Yutani en su intento de fusionar humanos con xenomorfos, incluso siglos después. Aunque Alien Romulus no rinde demasiados homenajes a Alien 3 de David Fincher, hay un guiño visual sutil. El xenomorfo, que brevemente salva la vida de Rain en el hueco del ascensor, intenta arrastrarse sobre ella para un ataque íntimo. Esta composición de la toma con la boca dentro de la boca del xenomorfo recuerda deliberadamente la famosa toma de Alien 3 donde un xenomorfo se acerca a Ripley. Uno de los guiños más sorprendentes y agradables es la referencia a Alien Isolation, el videojuego. Este juego, al igual que Romulus, se desarrolla en el lapso de más de 50 años entre las dos primeras películas. En Alien Isolation, los jugadores controlan a Amanda Ripley, atrapada en una estación espacial similar en diseño a la Sebastopol. La estación espacial Renaissance de Romulus presenta cajas de comunicación antiguas que recuerdan a las terminales telefónicas del juego. Estas estaciones eran puntos de guardado en Alien Isolation y su presencia en la película genera una mezcla de ansiedad y nostalgia. Además, la iluminación en Romulus evoca la paleta de colores de los años 80, similar a la de Alien Isolation. Es momento de pasar a las principales referencias de Aliens, pero antes te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre películas, series y cómics, todo sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil. Un like siempre ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Aunque Alien Romulus definitivamente favorece las películas de Ridley Scott, todavía hay mucho amor y quizás un homenaje excesivo a la película más popular de la serie, Aliens de James Cameron. Desde el principio, notamos que la película se ambienta en Jackson's Star, una colonia minera que recuerda mucho a Headless Hope, la famosa colonia espacial de Aliens que fue invadida por Xenomorphos. Es como un guiño a los fans a quienes les encantan estos pequeños detalles. Pero eso no es todo. Alien Romulus también juega con varios guiños más sutiles. Por ejemplo, hay una escena donde descubren a Rook cortado a la mitad a la altura de la cintura, que es un claro eco del destino del androide Bishop en Aliens. Y el nombre Rook no es casualidad, es una referencia al juego de ajedrez, al igual que el nombre de Bishop en la película de 1986. Ahora, si eres fan de Aliens, reconocerás varias escenas icónicas en Romulus. La secuencia de los Facehuggers intentando saltar sobre Jordan y Tyler tiene un aire a la de los Facehuggers tratando de fecundar a Ripley y Newt. A pesar de que no tenemos a los Colonial Marines en Alien Romulus, la película no olvida a estos héroes de la saga. Los refrescos de pulso que Andy da a Rain y Tyler para enfrentarse a los xenomorfos son, de hecho, los mismos que usaron los Marines. Tyler incluso menciona que estos rifles son de su época. Aunque estos rifles no son idénticos a los de Aliens, siguen siendo igual de efectivos para derribar a los xenomorfos. Y sí, la escena en la que Tyler le muestra a Rain cómo usar un rifle está claramente inspirada en la escena donde Higgs enseña a Ripley a usar uno en Aliens. Otro guiño que no podemos pasar por alto es cómo el final de Alien Romulus recuerda al final de Aliens. La estación espacial está cubierta con una especie de telaraña sociedad alienígena que nos hace pensar en los nidos de los xenomorfos en Aliens. La película hace que Rain, al igual que Ripley, tenga que manejar la munición con cuidado y la sangre ácida de los xenomorfos vuelve a ser un problema importante, incluso correyendo el casco de la estación espacial, al estilo del Alien original. Y aquí viene un momento que nos hizo sonreír. Al final de Aliens, Ripley se pone un exoesqueleto con cargador y grita, aléjate de ella, para enfrentar a la reina xenomorfa. Alien Romulus hace su propia versión de este momento cuando Andy, con el rifle de pulsos en mano, se enfrenta a un xenomorfo que acorrala a Rain en el hueco de un ascensor. Andy repite la línea al xenomorfo ya muerto. Es un guiño genial que conecta con uno de los monstruos más memorables de Aliens y muestra el amor protector de Andy por Rain. También, al igual que los Colonial Marines, los colonos espaciales de Jackson's Star parecen tener una debilidad en común. Les encantan los Reebok. Finalmente, el clímax de Alien Romulus es una especie de homenaje al final de Alien. Tanto Ripley como Rain se enfrentan a un alien, se ponen trajes espaciales y lo expulsan al vacío del espacio. Aunque ambas películas utilizan la misma estrategia, cada una tiene elementos únicos que las hacen destacar. La criatura inicialmente sobrevive al intento, pero finalmente es lanzada al espacio. Sin embargo, el xenomorfo en Romulus regresa para atacar a Rain, incluso rompiendo su viscera antes de ser finalmente derrotado. Después de vencer al alienígena, tanto Ripley como Rain cierran sus películas con un registro de misión antes de entrar en cápsulas creogénicas para su viaje espacial. Este final, su fraya como Rain, es una versión moderna de Ripley, habiendo sobrevivido a una serie de amenazas y saliendo victoriosa. Además, deja abierta la posibilidad de ver más de Rain y Andy en futuras entregas, manteniendo viva la esencia de la serie mientras avanza hacia el futuro. Y ahí está. Alien Romulus es todo un festín para los seguidores acérrimos del xenomorfo y para los nuevos en la cueva del horror espacial. La película no solo rinde un homenaje a los clásicos de la saga, sino que también se aventura a explorar nuevas profundidades, conectando cada pieza del rompecabezas. Desde los guiños a la Nostromo, hasta las conexiones con Prometheus y Aliens, la película hace un trabajo impecable al mantener viva la llama del universo Alien mientras exploran nuevos horizontes. Así que si eres un fanático de la saga o alguien que simplemente disfruta de un buen thriller espacial, Alien Romulus es una película que no te puedes perder. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Gigi y esto es Tierra 1.